Una previa. Aquí, por parte del portavoz de Ciudadanos, se ha hablado de personas íntimas, por lo menos para mí, personas vinculadas al Partido Socialista. Se ha hablado de Fernando Mujicarzov, amigo y compañero íntimo a quien acompañé en sus últimos momentos de vida en la acera de la calle San Martín. Aún tenía pulso y acompañé al hospital. Se ha hablado de Ernest Lluc, íntimo, socialista, compartido por todos, con quien hablé cinco horas antes de su asesinato en el garaje de su casa en Barcelona. Podría hablar de Enrique Casas. Fui el primero que llegué antes de la ambulancia incluso a su casa, a su habitación, de yacía asesinado. Por la llamada de su mujer, Bárbara Durkopa, acudía al momento. Estuve pocos minutos después del asesinato del general Garrido, su mujer y su hijo, en la esquina del boulevard de San Sebastián o del ayuntamiento, con una bomba lapa. Expresé mi dolor, por encima de todo, ante Gregorio Ordóñez, cuyo cuerpo ya hacía en el bar la cepa en la parte vieja. Ya está bien. Dejen de utilizar a las víctimas del terrorismo, que son de todos, para atacar al gobierno de izquierdas. Dejen de utilizar a las víctimas del terrorismo para denigrar, atacar un presupuesto. No sean tan miserables. Dejen ya en paz el terrorismo de ETA. ETA desapareció. ETA no está aquí. Aquí no hay terroristas. Ya está bien. Aquí lo que hay, aquí lo que hay es franquistas. Y lo que hay es unas derechas de vocación golpista. Unas derechas de vocación golpista. Como en Brasil o como sucedió con Trump. ¡Aplausos!